Es tu primera boda. No planeo tener muchas, es posible. Se descubre que Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya se se habrían casado en Italia. Filtran las imágenes de la supuesta boda secreta. Y suena fuerte que Ángela Aguilar y Cristian Nodal pues ya se nos casaron. Maquillista italiano experto en bodas. Publicó en Instagram que le hizo este arreglo a Ángela y ahí la llamó señora Aguilar. Se revela que Ángela Aguilar y Cristian Nodal ya se habrían casado en Italia. Se filtran imágenes de la supuesta boda secreta. Ángela Aguilar y Cristian Nodal contrajeron matrimonio en Italia. Un afán los descubre y se filtran fotos de la ceremonia secreta. Amigos, hay testigos y pruebas muy contundentes que no se pueden ignorar. Estos rumores comenzaron cuando la comunicadora Maxine Woods Alda firmó el pasado 14 de junio, en su programa de radio, Todo para la Mujer, que los famosos habrían contraído matrimonio durante un viaje que hicieron a Italia. Dijo. Nodal y Ángela estuvieron en Italia. Y parece que nos dijeron que en Italia se casaron, que Pepe estuvo presente, y que de ahí se fue a Japón. Después nos confirma, que muestre el anillo, y luego nos digan que se casó en Italia. Después de que las declaraciones de la presentadora mexicana se difundieran ampliamente en las redes sociales, algunos seguidores empezaron a buscar evidencias para corroborar la presunta boda. Encontraron la publicación de un reconocido maquillador italiano, quien tuvo la ocasión de maquillar a Ángela el pasado 1 de junio en Roma. En un video que subió el maquillador con el título, Señora Ángela Aguilar, fue un placer, se aprecia un ramo de rosas blancas. Además, la cantante lleva una especie de anillo de matrimonio, lo que avivó aún más las sospechas. Esto causó aún más revuelo, ya que el maquillador solo atiende clientas en vísperas de boda, y la cantante recurrió a sus servicios durante su visita a Europa, cuando estaba de viaje con Christian Nodal. Sin embargo, tras la controversia de esto, el hombre llamado Stefano rompió el silencio y reveló si realmente la famosa celebró su boda con Nodal, lo cual provocó aún más intriga. Esto fue lo que declaró. Me gustaría que todo el mundo sepa, que para mí la privacidad de todos mis clientes es prioridad, así que no daré ninguna entrevista, o declaración sobre chismes. Para todas las solicitudes de bodas y otros servicios, la comunicación seguirá siendo por mail. Las declaraciones del experto en belleza dejaron más dudas, pues algunos afirmaron que dejó claro que solo atiende eventos de bodas, y esto desató mayor interés del público por el asunto. Pero esto no termina aquí amigos, porque hay una testigo que reveló a Ángela Aguilar y Christian Nodal. Y es que, en medio del debate, una seguidora de los cantantes relató lo que ella experimentó, cuando vio a la pareja en la Fontana di Trevi, uno de los principales puntos de interés de Roma, a finales de mayo reciente. Según la joven, cuando se topó con la célebre pareja, Ángela Aguilar fue muy amable con ella, e incluso aceptó tomarse fotos y pasar un rato juntas. Durante ese lapso, le solicitó que no difundiera nada y les diera tiempo a ella y a Nodal para hablar de su relación. Pero lo que sorprendió a la joven es que el encuentro ocurrió a finales de mayo anterior, mes en el que Christian Nodal aún le expresaba, te amo, a Kazoo, la madre de su pequeña hija. Indudablemente, algo que destacó es que, Maxine afirmó que los cantantes no tuvieron tiempo de ser novios en esta segunda instancia, sino que aparentemente, pasaron directamente al matrimonio. Y vamos a ser claros, Belinda y Kazoo ya sabían que Nodal había estado con Ángela, que la amaba, y que su papá no los había dejado salir juntos, porque era muy joven, pues apenas tenía 14 años cuando la conoció. Con el tiempo transcurrido, estuvo con ellas, tuvo a la niña, y volvió con Ángela, pero al parecer, regresó con intención de casarse. Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado nada, pero tampoco lo han negado. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos, y así podrán mantenerse siempre al día, sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. Siempre tuve amigas muy zorras. Y le estaba contando que había pasado, que había sucedido. Y ella me dijo, Ángela, necesitas que vaya, creo que necesitas una amiga. Y ahí yo le contesté, pues no te preocupes. Caso hunde a Ángela Aguilar, y acaba a Christian Nodo. Entre palabras muy complicadas, me dijo que estaba en una situación muy difícil. Yo creo que es una forma antica de ver la decepción. Entonces, te puedes caer al infierno, hasta el último, de los últimos rincones. Se revela como Caso hunde a Ángela Aguilar, y también acaba con la carrera de Christian Nodal. No te podrás imaginar como Caso se desquita de la traición de Christian Nodal y Ángela Aguilar. Pues, ha hecho declaraciones en audio y video, para un medio de comunicación en Argentina. Y es que, en medio de las declaraciones de los Aguilar, la confirmación en el video de Nodal, la aparición de Belinda, y de la expareja de Ángela, pues, definitivamente faltaba la protagonista de esta historia. La principal víctima, en todo este proceso de traición y mentiras. Ahora, hay mucha información por revelarte, pero vamos primero a analizar el comunicado que hace poco, Caso, compartió con la opinión pública. Ahí les va. Dijo. Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada, y hoy, vivirlo en esta gran dimensión, sin haber hecho absolutamente nada para tener tanta atención, y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Yo siempre lo evito, es muy fuerte estar viviendo esto, y más cuando no he hecho nada, cuando no lo busque, tomo responsabilidad de mis decisiones, y también de lo que no puedo controlar. Por eso les regalo estas palabras. Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de las redes, para concentrarme en mi bebé, que es y siempre será mi prioridad. También en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera. La vida no es totalmente bella, o totalmente horrible. Ni la gente es por completo buena o mala. Siempre hay grises y matices. Pero lo importante es respirar y resistir con amor los procesos necesarios y aprender. Gracias por la preocupación de tantos y tantas, los quiero. Y sí, amigos, si alguien durante toda su carrera había sido prudente y cuidadosa, y había separado su vida personal, de la profesional, es precisamente esta mujer. Y si a ti, y a mí, nos da coraje o tristeza, imagínense a Casú, que se han burlado de ella tan descaradamente. Christian Nodal ayer mencionó, que había tenido que hacer una pausa con Ángela. Qué fuerte que Belinda, haya sido una pausa. Y las otras exantes de Belinda, y Casú, también han sido una pausa. Pero lo más fuerte, es que su hija, haya sido una pausa. Y nadie merece ser tratado de esa manera. Por su parte, Casú, tenía pactada una entrevista, con un medio de comunicación en su país. Donde es querida y respaldada como la gran víctima de de todo este rollo. La entrevista se realizó el fin de semana. Y se grabó.